Ante el anuncio del presidente de poder retornar a las clases semipresenciales y presenciales, las autoridades analizan la situación. Es el caso de la distrital que indicó que no existen las condiciones y que se debe garantizar las mismas. Además afirmó que en el municipio potosino se continuará con la modalidad a distancia o virtual. Algunos municipios donde están desembolsando recursos económicos están con la intención de retornar a la educación semipresencial y presencial de algunos municipios como tal. Lo mismo sucede en el departamento de Potosí. Hay algunos alcaldes municipales que están priorizando de dotarles de infraestructura, equipamiento, insumos de bioseguridad, etcétera, para el retorno a las clases semipresenciales o presenciales. Sin embargo, de ello, la resolución 01 quebrado 2021 en su artículo 4 establece que la modalidad de atención educativa se establece en función a los informes epidemiológicos y sobre la situación de infraestructura, equipamiento en que se encuentran las unidades educativas. En consecuencia, basándonos en esta resolución 01 quebrado 2021 en su artículo 4 y siguientes, en la jurisdicción del distrito educativo de Potosí nos vamos a mantener en la modalidad de atención educativa a distancia o virtual. Asimismo, el SEDES indicó que el 50% de los municipios del departamento se encuentran en un riesgo alto y que volver a clases sería contraproducente para los estudiantes. Afirmó que se analizará este tema. Como le he mencionado, nosotros tenemos más del 50% todavía de los municipios en riesgo alto. Y los municipios que tienen población grande, por ejemplo, como Villazón, municipio de Tupiza, están en riesgo alto. Uncía y Ayahuas están en riesgo alto. Son municipios con una carga poblacional más grande en relación a los otros municipios. Pienso que se va a hacer un análisis de índice de alerta temprano de riesgo por municipio antes de poder aplicar las clases. Y nosotros, como SEDES Potosí en este momento, vamos a llevar la información como corresponde de que hay municipios en que entrar a clase en este momento sería totalmente contraproducente. Porque lastimosamente no tenemos la cultura como en otros países de vacunarnos. Entonces, ¿qué está pasando? Que estas personas menores de 18 años que van a entrar a clases no van a ser inmunizadas en este momento. Los padres de familia indicaron que no se tienen las condiciones para retornar a clases, indicando que las autoridades llamadas por ley deberán intervenir las diferentes infraestructuras educativas. Bueno, definitivamente la Junta Distrital de Padres de Familia, ante el anuncio del presidente de volver a las clases semipresenciales y presenciales, creo que es un pronunciamiento que más va dirigido al eje central, que es la Ciudad de La Paz. Nuestra relación y obviamente todo lo que estamos viviendo en cada departamento es un análisis y una coyuntura muy diferente. El tema de salud, el tema de educación, tienen que sentarse y poder hacer un análisis grande para poder ver si hay o no hay posibilidad. Por parte de la alcaldía municipal se han intervenido las unidades educativas, se tienen dentro de las unidades las posibilidades de poder retornar, hay aulas que ni siquiera tienen la posibilidad de poder entrar al aire libremente. Entonces creo que en nuestro municipio es muy dificultoso realizar y volver a unas clases semipresenciales porque no hay las posibilidades. Nuestras autoridades llamadas por ley, obviamente creo que tienen que sentarse y poder avanzar en este tema de infraestructura, obviamente el tema de implementación de bioseguridad y todo lo que tiene que asegurar un retorno semipresencial a las unidades educativas. Las autoridades y los padres de familia están de acuerdo con que no existen las condiciones para retornar a clases semipresenciales o presenciales. Sin embargo, se deberá implementar de manera pronta la bioseguridad correspondiente, el espacio, agua y otros que harán posible un retorno a clases precautelando la salud de los estudiantes.